Probad y ved, historia de hoy, firmeza en la fe. Amor, estoy preocupado. Acabamos de llegar, visitamos a los clientes, los atendimos. Todos nos compraron. Las ventas han sido muy buenas. Pero no hemos podido pagar todas las cuentas. Todos los meses terminamos en rojo. Los meses van pasando y seguimos igual. Y no hay clientes que nos deban. Sí sé, mi amor, pero no sé qué pensar porque... Las cuentas debieran estar bien. Muchas veces me he preguntado, ¿no será un problema espiritual? Ya no sé qué hacer para encontrar respuestas a tantas preguntas. Ustedes pensarán que estamos pasando por estas dificultades porque somos infieles a Dios. Pero miren, les voy a compartir algo. Somos fieles dando el diezmo. Damos nuestras ofrendas. Tenemos un pacto especial con Dios y dedicamos nuestro tiempo para servir al Señor. Y cumplir la misión que Él nos ha confiado. Realmente no logro entender el porqué de todo lo que está sucediendo. Teníamos que seguir adelante. Cierta vez recibimos una propuesta, ¿te acuerdas? Ajá. De una empresa muy grande del rubro de la bisutería. Y esta empresa trabaja con accesorios para el cabello. Es una... una marca respetada y conocida en Brasil. Y una de sus ejecutivas me llamó para conversar y me propuso algo. Que yo fuera representante de esta marca para todo el estado. En este caso es Paraná. Ella me fue explicando todo el proceso, cómo yo debía trabajar. Y esto es muy lucrativo. Porque es una marca conocida, solo hay que mostrar el producto y se vende solo porque todos lo conocen. Y ella me fue detallando todo lo que tenía que vender. Y me di cuenta que en la lista de artículos una de las cosas era bisutería. Y ustedes saben, como somos cristianos, adventistas del séptimo día, no las usamos. No podría vender estas cosas. Entonces decidí rechazar la propuesta que ella me había hecho. Mientras todo esto estaba sucediendo, comenzamos a participar de la jornada espiritual. Y así empezamos a caminar 40 días con Dios. Ese periodo fue muy importante. Porque despertábamos temprano y pasábamos nuestras primeras horas en la presencia de Dios. Estudiando la Biblia y teniendo lindos momentos de oración. Esto hizo toda la diferencia para que pudiéramos aprender a confiar y depender totalmente de Dios. Frente a todos los problemas que estábamos enfrentando. A partir de ese momento, nuestra vida empezó a cambiar. Teníamos a Dios como nuestro socio. Pero era un socio que no opinaba, que no tomaba decisiones concretas sobre nuestros negocios. Pero cuando entendimos que Dios es el socio mayoritario de nuestra empresa. Que Él es el dueño de todas las cosas. A partir de aquel momento, dejamos que Él tomara las decisiones de nuestra vida. Y aunque espiritualmente estábamos bien, nuestra empresa cada día estaba peor. Y decidimos hacer el último viaje. Cargué la poca mercadería que teníamos aquí y salimos a vender para cerrar nuestra empresa. Nos preparamos para aquel viaje. Pero en la madrugada de aquel día, a las 4.20 de la mañana, Dios me habló a través del libro Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Justo al inicio está escrito, El Señor no se tarda para cumplir su promesa, como algunos piensan. Y tomé este texto como una promesa para nosotros. Sabía que Dios obraría un milagro durante aquella semana. Pero no imaginaba que iba a ser tan rápido. Esa misma mañana, recibimos un llamado telefónico con una gran noticia. Una de nuestras clientes, dueña de una farmacia, llamó para contarnos que habíamos sido sorteados y ganamos una moto. Nos pusimos muy contentos con esta bendición de Dios y le agradecimos. Entonces fuimos a buscar nuestro premio, lo vendimos, lo juntamos con el dinero de las mercaderías que habíamos vendido en la semana y pagamos nuestra deuda. Y tuvimos la seguridad que Dios nos estaba mostrando lo que debíamos hacer. Tuvimos una gran idea y armamos una estrategia de marketing para presentar los productos de una manera diferente. En aquel año, la moda cambió y comenzamos a vender muchísimo. Dios nos anticipó lo que sucedería en el mercado y nos dio allí una idea, una dirección, una oportunidad de marketing que no esperábamos, pero vino de nuestro socio. ¿Qué ha cambiado en nuestra vida? Pusimos a Dios en primer lugar, el lugar que es solo suyo, y Él nos ha bendecido de manera grandiosa. Pudimos pagar todas nuestras deudas y aún nos regaló un local, una tienda que tiene el nombre de Siete Regalos. Allí trabajamos con regalos y decoraciones, y tenemos el privilegio de predicar el Evangelio a través de literatura, testimonios, orientaciones y consejos que damos a nuestros clientes y amigos. Vale la pena servir al Señor y serle fiel. Probad y ved. Adoremos ahora al Señor con los diez musiofrendas, demostrando nuestro reconocimiento y gratitud. ¡Gracias!